El Ceuta viajará este domingo para enfrentarse ante los barrios, uno de sus rivales directos. Los de Miguel Ángel Berlanga llevan ya varias semanas quedándose a las puertas de conseguir la salvación matemática. Un solo punto les concedería cumplir su objetivo. Llevamos con este discurso dos semanas, fuimos a Sevilla donde pudimos haber cerrado simplemente un empate no hubiese bastado para estar salvado hoy a día de hoy. No lo conseguimos y creo que hicimos el trabajo que tuvimos que hacer la semana pasada aquí en casa con el Puente Genil y al final, bueno, si hubiésemos sacado esos puntos no estaríamos hablando de nada y nos sigue dando ese puntito y le queremos cerrar pronto antes de ese capítulo y poder conseguir la permanencia. El filial caballa necesita esos puntos para cerrar ya su competición. Por otra parte, los barrios también lo necesitan porque de no conseguirlos estarían prácticamente condenados. Claro que vamos a un partido aún más complicado que el que tuvimos aquí en casa el otro día, porque al final va fuera de casa, cambiamos de superficie, vamos a jugar a serpe natural, que para nosotros quieran un hándicap, no poder pisarse de tipo de campo para nosotros fue un punto en contra, pero bueno, sabemos que la misma necesidad que tienen ellos la tenemos nosotros. Necesitamos salvarnos ya, necesitamos cerrar eso, necesitamos respirar tranquilos de una vez y poder disfrutar del objetivo que creo que el grupo ha hecho en el trabajo en el mundo de toda la temporada. Al Ceuta Vélez queda muy poquito para lograr una salvación que tanto se está haciendo de rogar. Escuchamos demasiado eso de salvado, salvado, salvado y al final, hasta que matemáticamente no te digan los números que son esos y que no fallan, que lo tenemos hecho, no queremos relajarnos y además de eso lo veíamos todo el año. No nos queremos conformar, hubo un punto en el que dependía de nosotros para qué, además creo que lo hablamos aquí, que iba a marcar dónde íbamos a estar, si íbamos a estar mirando la zona media, tranquila, incluso siendo un poquito más ambicioso o si nos íbamos a estar metiendo hasta últimas horas aquí abajo y la realidad es que no nos dio esos partidos y hemos estado peleando por esa zona baja, pero sí que es verdad que dentro de esa zona baja estamos en una situación bastante privilegiada, pero que es lo que digo, cerrar cuanto antes esto y que podamos quedarnos tranquilos. Los blancos han realizado una gran temporada dentro de un grupo bastante complicado como es el grupo 10. Desde que comenzaron los entrenamientos sabían que les esperaba un camino muy difícil. Cuando se montó la plantilla y demás, todos eran conscientes de la peculiaridad que teníamos por la gente joven, prácticamente un 80% de los jugadores de la regional, de juveniles, no habían debutado en tercera división y evidentemente sabíamos que iba a ser complicado y más por el grupo, como tú bien dices, sabemos lo que supone el grupo 10 a nivel de tercera, pero al final cuando ves trabajar el grupo semana tras semana, ves la evolución y no solo eso, sino que estamos muy cerca de conseguir esos objetivos y el equipo y el grupo en general tiene un margen enorme de mejora y yo creo que el club ha acertado de lleno con esa ejecución de ese grupo y que deberían de darle continuidad porque hay ahí futbolistas de mucho futuro, ya no solo para nosotros o en este caso para el filial en esta temporada, sino de cara a próximas temporadas. Para esta jornada, Miguel Ángel Berlanga tendrá dos nuevas bajas dentro de sus filas. Se nos ha caído a última hora Prieto, que tiene una pequeña molestia en el isquio, se nos ha caído Paulo también por lesión, así que el resto están todos disponibles, así que no tendremos baja para ir a los bares. ¡Gracias!